He recibido el cuarto informe del estado que guarda la administración pública estatal en manos de su titular, el ciudadano gobernador Carlos Joaquín González. Para esta primera legislatura de la paridad, es altamente motivante contar con su presencia, ciudadano gobernador. Con atención hemos escuchado el mensaje que esta mañana ha enviado a los quintanarroenses. En los próximos días convocaremos a sus secretarios, secretarias y colaboradores para que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, informen más detalle de las obras, acciones, datos y cifras que contiene su informe de gobierno. Recuperarnos parece ser el reto común de los quintanarroenses y no lo vamos a lograr solos. Necesitamos trabajo en equipo. La pandemia del COVID-19 ha cumplido ya un semestre entre nosotros. Días difíciles, de dolor, de duelo, que nos han hecho ver lo endeble que puede ser la salud, el trabajo y los proyectos que un día nos trajeron a esta tierra y nos hicieron soñar con un mejor futuro. Por eso, a nombre de esta decimosexta legislatura, mando un abrazo solidario para los que han sido afectados por esta terrible enfermedad. Desde la máxima tribuna del Estado, les decimos ánimo, fuerza, seguiremos caminando juntos. Recuperar la seguridad pública es, sin duda, gobernador, el reto más difícil de todas las autoridades, de todos los poderes, de todos los órdenes de gobierno y de la ciudadanía en general. Una vez más, los números nacionales registran cifras récord en muertes violentas en el país. Si bien, los números en nuestro Estado dicen que se va conteniendo a la delincuencia y que cada vez hay más detenciones criminales, de criminales, la percepción no parece ir en el mismo sentido. La ciudadanía se siente insegura, siente que el Estado no termina por ganar esta dura batalla a la delincuencia. Las ciudadanas y los ciudadanos no entienden de competencia. Si bien es cierto, Quintana Roo ha estado prácticamente solo en esta lucha y este gobierno ha dado permanentemente la cara, la verdad también es que este es nuestro tiempo. Y los resultados deben y tienen que ser de nosotros. Gobernador, esta decimosexta legislatura acompañó maritoriamente su propuesta de reestructura financiera a finales de dos mil diecinueve. En esa ocasión, nunca nos imaginamos lo que el futuro nos disparaba. Debemos generosamente y sin cortapisas reconocer que su proyecto de finanzas públicas tenía razón, como la tuvimos los que la aprobamos. Más ahí de la terca expresión difamatoria de los endeudadores del pasado, hoy los números nos han dado la razón. Quintana Roo, con usted al frente, ha ido ganando progresivamente, sanando sus finanzas, sin nuevas deudas y a pesar, a pesar de los recortes de la federación. Por eso, en los proyectos por venir, los que hoy ha anunciado, donde se requiera de lavar de este congreso, estamos abiertos a conocerlos. Aquí, con respeto, siempre se analizarán sus iniciativas. No podemos garantizar que todas sean aprobadas, pero sí que con la soriedad y objetividad de cada caso, lo requiera, lo haremos. Esta pandemia nos ha recordado lo frágil que es la actividad turística, que a veces, por su vertiginoso y constante crecimiento, lo olvidamos. Olvidamos que un huracán puede poner en jaque a la infraestructura turística, que una crisis de inseguridad puede alejar a los turistas. Olvidamos que una oleada de sargazo puede afectar el flujo de visitantes, pero todas estas condiciones propias de la naturaleza o generadas por el hombre pueden ser enfrentadas con relativo éxito y la reactivación de la actividad es casi inmediata. Sin embargo, el COVID-19 nos pegó, no a nuestras bellezas naturales, ni a la infraestructura hotelera, sino que dañó el corazón turístico, y me refiero a los miles y miles de trabajadores que de la noche a la mañana perdieron su empleo, hubieron reducidos sustancialmente sus ingresos. Debemos de manera interinstitucional, con la participación de los sectores privados y académicos, buscar un mecanismo que proteja a nuestros trabajadores, así como hay seguros que protegen la infraestructura hotelera, o protegen a nuestras playas, debemos cuanto antes generar esquemas que le den seguridad a quienes gracias a ellos somos líderes en el turismo. Eso creo es lo justo. La educación plantearía un enorme reto para Quintana Roo. La generación de niñas, niños y jóvenes que le ha tocado desde sus hogares continuar con su aprendizaje, deberán de ser cuidadores necesariamente atendidos por el Estado, sobre todo los educandos de las poblaciones rurales y los que no cuentan con los adictamentos tecnológicos para acceder a la educación desde su casa. Gobernador, nadie desconoce ni tiene por qué regatearle la interesa con la que ha enfrentado como capitán de este barco llamado Quintana Roo, la crisis sanitaria y económica que ha representado la pandemia del COVID-19. Todos los estudios de opinión lo ponen entre los gobernantes más destacados, con las mejores acciones implementadas para enfrentar esta situación. Por eso, a la parte de reconocerle ciudadano gobernador, reconocemos también a las alcaldes y a los alcaldes. Igual nos sumamos a reconocimiento público de doctores y doctoras, enfermeras y enfermeros, policías, bomberos y todo servidor público o ciudadano que en medio de la calamidad ha dado su esfuerzo, su tiempo, su trabajo y en ocasiones hasta su vida por cuidar al prójimo. A todas ellas y ellos, nuestro eterno agradecimiento. Su gobierno se enfila a Puerto Seguro, se enfila a contrastar los resultados obtenidos con los objetivos planteados al inicio de esta travesía. La autocrítica es la actitud más honesta y responsable de un servidor público y aquí reconocemos que ha expresado con claridad los pendientes y las obras de gobierno aún por realizar. De cara al proceso electoral federal que ha iniciado y el local que iniciará en enero próximo, estamos seguros que su participación será ejemplar, respetando la ley como lo fue en dos mil dieciocho y en dos mil diecinueve. Actitud reconocida públicamente por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Este congreso quiere construir con todos. Sabe que en un estado como usted lo ha mencionado, una sola persona no soluciona los problemas ni logra los objetivos. Todos debemos sumarnos a la causa común por Quintana Roo. En esta legislatura servimos diputadas y diputados de ocho distintas fuerzas políticas. Nuestra geografía electoral nos dice que Quintana Roo no es tierra de ningún partido. La soberanía popular que aquí reside no debe ser rehén de ninguna corriente de pensamiento o ideología. Aquí no hay injerencias externas más que de la ciudadanía que impulsa las reformas al marco jurídico estatal. Como diputadas y diputados asumimos ser responsables de nuestras acciones y también de nuestras omisiones. Nosotros al final somos los que aprobamos o rechazamos iniciativas o reformas legislativas. Reconocemos que el pluripartidismo es la naturaleza política de nuestro estado y debe ser también su riqueza, su fuente inagotable de mujeres y hombres buenos que amen y cuiden esta tierra. En este congreso respetamos y nos coordinamos con los otros poderes. Saludamos la pluralidad de la composición de los once ayuntamientos. Reconocemos a nuestros representantes federales en ambas cámaras. A todas y a todos los convocamos para enfrentar la prueba más difícil que ha tenido Quintana Roo, la de recuperarnos aún con la enfermedad. Recuperar el crecimiento económico, recuperar el turismo, recuperar la generación de empleo, recuperar la educación, recuperar pues la confianza en nosotros mismos. Que nadie se sienta solo en esta tierra. Juntos lo lograremos. Que viva Quintana Roo. Buenas tardes.